¿Estás conforme con la imagen del reventado que tienen o no te gusta...? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con mi príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés... ¿Vos cuánto hablás? Yo hago cuatro y medio. Y uno, y uno. Yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa?